Fluiré con cada impulso de mi conciencia Fluiré con cada segundo de mi existencia Yo fluiré, fluiré Nadaré como flor que navega en el río Nadaré, sumergida en la vasta corriente de tu cauta Nadaré como barca que surca en las aguas de la inmensidad Que el trayecto de mi travesía se ha definido por tu voluntad Se ha definido por tu voluntad Y así, y así mi vida sea para ti, para ti Como un jardín que florece en la primavera Como lucero en una noche serena Fluiré como un rayo de sol en el cielo Fluiré como lluvia que moja mi suelo Yo fluiré, fluiré Como un ave que emprende su vuelo a la eternidad Que el trayecto de mi travesía se ha definido por tu voluntad Se ha definido por tu voluntad Y así, y así mi vida será para ti, para ti Como un jardín que florece en la primavera Como lucero en una noche serena Y así, y así mi vida será para ti, para ti Como un jardín que florece en la primavera Como lucero en una noche serena Y así, y así mi vida será para ti, para ti Como un jardín que florece en la primavera Como lucero en una noche serena Mi corazón grita en silencio Ven y confórtame por dentro Sabes que hay cosas que no entiendo Ayúdame en este momento Mira que te busco cuando quiero oír Y aunque no vea el sol Tú iluminas mi interior A ti me rindo Necesito tanto de ti Siento que no puedo más Ya me cansé de luchar Dame tu fuerza para continuar Todo quebrado está por dentro Ven y repara las partes dañadas Batallando con mis pruebas Batallando con mis pruebas Se me agotan las fuerzas Mira que te busco cuando quiero huir Y aunque no vea el sol Sé que tú iluminas mi interior A ti me rindo A ti me rindo Necesito tanto de ti Siento que no puedo más Ya me cansé de luchar Dame tu fuerza para continuar Y aunque me cueste abandonar No me cansaré de buscarte Quiero renunciar a mí misma Pues prefiero el paraíso A ti me rindo Padre gloríficate en mí Siento que no puedo más Ya me cansé de luchar Dame tu fuerza para continuar No quiero sentir que te has ido Quédate aquí cerca mío Diciendo aquí estoy Aquí estoy Como siempre contigo O ti me rindo O ti me rindo Enseñame a abrirte el corazón Que necesito escuchar tu voz No quiero dejarte No quiero encontrarte Tómame de la mano Tómame de la mano Tómame de la mano Comencemos el viaje Por tus caminos van mis pies Y no me detendré Yo te seguiré Levántame si me caigo al correr Para que no se me apague la fe Camina conmigo Camina conmigo Yo te necesito Que mi fuerza no alcance En el camino que trazas Por tus caminos van mis pies Por donde vas iré Tu amor es mi tesoro Y en él yo me guardaré Por tus caminos van mis pies Y no me detendré Yo te seguiré Aleja de mí lo que no sirve Dame lo que necesite Tú sabes para dónde va mi vida Aleja de mí lo que no sirve Dame lo que necesite Tú sabes para dónde va mi vida Por tus caminos van mis pies Por donde vas iré Tu amor es un tesoro Que me guardaré Por tus caminos van mis pies Y no me detendré Yo te seguiré Yo te seguiré Aleja de mí lo que no sirve Dame lo que necesite Dame lo que necesite Tú sabes para dónde va mi vida Oh 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 ¿Qué te puedo yo decir que tú no sepas? ¿Qué te puedo esconder que tú no entiendas? Yo sé que tú me conoces bien por dentro Y tú sabes bien cómo me estoy sintiendo Te confieso que soy frágil Que me cuesta vivir con lo que pides de mí Te confieso que me cuesta buscarte Para pedirte perdón Para dejarme alcanzar por tu amor El silencio ya me está haciendo daño Sé que tú eres lo que me está faltando Yo sé que me conoces bien por dentro Y tú sabes cómo me estoy sintiendo Te confieso que soy frágil Que me cuesta vivir con lo que pides de mí Te confieso que me cuesta buscarte Para pedirte perdón Para dejarme alcanzar Te confieso que no tengo a dónde ir Porque es que me cuesta buscarte Porque es que quién iré si no es a ti Te confieso que soy frágil Que me cuesta buscarte Que me cuesta vivir con lo que pides de mí Te confieso que no tengo a dónde ir 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 Es un tiempo bueno para repensar Que la vida es frágil Que esperar no es fácil Es un tiempo bueno para valorar Lo que es esencial Lo que quedará Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará, pasará Es un tiempo bueno para apreciar El olor del pan La vida de papá Es un tiempo bueno para cultivar Un mundo más cuidado Un mundo más humano Lo único urgente es cuidar Lo único urgente es amar Y ya, y ya Pasará y quedará mucho por andar Pasará y vendrán más historias por cantar Pasará y mañana Dios dirá Si se atraviesa el miedo Que la paz se ponga en medio Pasará 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 Gracias por ver el video. Siempre me he sentido aquí adentro. Sin él mi corazón estaría incompleto. Él ha visto lo que nadie vive, jamás ha visto. Su amor se apoderó de mí y por eso vivo. Yo le pertenezco al que es grande y es de lo pequeño. Al que todo lo ha creado bueno. Lo mío es suyo y lo suyo es mío. Yo le pertenezco. Él ha visto lo que nadie en mí jamás ha visto. Su amor se apoderó de mí y por eso vivo. Yo le pertenezco al que es grande y es de lo pequeño. Yo le pertenezco al que todo lo ha creado bueno. Lo mío es suyo y lo suyo es mío. Yo le pertenezco al que es grande y es de lo pequeño. Yo le pertenezco al que todo lo ha creado bueno. Lo mío es suyo y lo suyo es mío. Yo le pertenezco al que todo lo ha creado yo. Acaso Hacia el lejado En mí la maldad Le pertenezco Al que es grande Y es de lo pequeño Al que todo lo ha creado Bueno, lo mío es suyo Y lo suyo es mío Le pertenezco Al que es grande Y es de lo pequeño Al que todo lo ha creado Bueno, lo mío es suyo Y lo suyo es mío Le pertenezco Le pertenezco Bendita la gente Que es capaz de ver distinto Que cuando pasa Deja en mis ojos brillo Bendita la gente Que perdona Sin demora Que llora, vive Y se levanta En sus derrotas Bendito el que puede Ver a Dios En el que sufre Bendito el que hace Que otro luche Bendita la gente buena Que con su vida Que con su vida Hace diferencia Bendita la gente buena Que solo sonría Y hace una fiesta Bendita la gente buena Que con su vida Hace diferencia Bendita la gente buena Que solo sonría Y hace una fiesta Bendita la gente Bendita la gente buena Bendita la gente que llena Que llena de amor la tierra Que siembra vida Que renacen las cenizas Bendito el que puede ver a Dios En las esquinas Bendito el que hace que otros rían Bendita la gente buena Que con su vida Hace diferencia Bendita la gente buena Que con su risa Hace una fiesta Bendita la gente buena Que con su vida Hace diferencia Bendita la gente buena Que solo sonría Y hace una fiesta Bendita la gente Bendita la gente Bendita la gente buena Benditos los que viven la vida Y hacen que otros la vivan Bendita la gente Bendita la gente buena Bendita la gente buena Que con su vida se diferencia Bendita la gente buena Que solo sonríe y hace una fiesta Bendita la gente Que hace el cielo en la tierra La gente buena Bendita la gente Bendita la gente No hay amor más grande Que el que diste por mí No hay amor más fuerte Que el que siento al verte Y en la cruz Jesús Tu dolor me salvó Nada guardaste para ti Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido Todo está cumplido Amaste hasta el extremo Y te hiciste siervo Y en obediencia al Padre Derramaste tu sangre Y en la cruz con tu cuerpo herido Y en la cruz Jesús Tu dolor me limpió Nada guardaste para ti Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido Y en la cruz con tu cuerpo herido El pecado tocó mi alma Y en la cruz mi deuda fue pagada Nada guardaste nada Nada guardaste para ti Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido Todo está cumplido Todo lo diste por mí Todo lo diste por mí Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido Todo lo diste por mí Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Y en la cruz con tu cuerpo herido Todo lo diste por mí Jesús cambiaste mi camino Todo está Conmigo Quieres hacer conmigo una obra de arte Y lo que busque vaya al paso de tus planes Quieres enseñarme en mis batallas Que si tú estás, nada me falta Quieres borrarme el polvo del pasado Para que mis sueños vuelen alto Quieres acompañarme cuando lloro Que te vea en todo Tengo la fortuna de encontrarte En todas las cosas grandes y hasta en las flores del parque Lo que sueñas va más allá De todo lo que puedo imaginar Lo que sueñas para mí da libertad Y la oportunidad de encontrar Y en tus sueños mi verdad Quieres que te dejes ser mi fuerza Y ver en mí cumplirá tu promesa Quieres enseñarme a ver al frente Que sea más valiente Tengo tu mirada Y en tus sueños mi verdad Y en tus sueños mi verdad Haz realidad Haz realidad Haz realidad Haz realidad Haz realidad Haz realidad Lo que sueñas en mí Haz realidad Haz realidad Haz realidad Lo que sueñas en mí Lo que sueñas va más allá De todo lo que puedo imaginar Haz realidad Me has devuelto más allá Me has devuelto las guerras de soñar Haz realidad Haz realidad Haz realidad Haz realidad Lo que sueñas en mí Haz realidad Haz realidad Haz realidad Lo que sueñas en mí Tengo una canción guardada Y unos discos viejos Y unos discos viejos Que me enseñaron Lo que es la vida Las palabras de mi madre Los recuerdos bellos De una casa Donde vivía Una velita encendida Y la palabra que me alegra el día Con tus historias Una vida apresurada Y una hermana Que llenó mi vida De melodías Tengo la fortuna De tenerte Me escogiste a mí Entre tanta gente El amor perfecto Es a tu lado Cuando tú Me tomaste la mano Tengo los zapatos rotos Y un corazón noble Así me digan Que son mentiras Un poquito de nostalgia Y en el alma Amigos y sonrisas Que no se olvidan La fortuna De tenerte Y un perro Esperando en la ventana Todos los días Tengo mil cosas Tengo mil cosas pendientes Y solo muy pocas Que me importan Cuando me miras Tengo la fortuna Tengo la fortuna De tenerte Me escogiste a mí Entre tanta gente El amor perfecto Es a tu lado Cuando tú Me tomas Me tomas De la mano Te enamor De la mano De la mano Ette Tengo mil cosas vitamins vine Enseñor Te enamor Que me tomas Tengo mil cosas Te enamor Te enamor Te enamor Tengo la fortuna de tenerte Me escogiste a mí entre tanta gente Y el amor perfecto está a tu lado Cuando tú me tomas de la mano Ven a su casa Aquí Y enséñanos a vivir Cuéntanos tus secretos Y haznos nacer de nuevo Que sea la tierra como en el cielo Venga a nosotros tu reino Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Que sea la tierra como en el cielo Venga a nosotros tu reino Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Ven, te queremos escuchar Queremos a tu lado despertar Pasar tiempo contigo Llamarte de nuevo Llamarte de nuevo amigo Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Haznos de nuevo Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Haznos de nuevo Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Haznos de nuevo Haznos de nuevo Haznos de nuevo Queremos que te quedes a vivir aquí Haznos de nuevo Haznos de nuevo Haznos de nuevo Hazlo de nuevo